Esta mañana, el gobernador Rolando Zapata Bello atestiguó la firma de un convenio entre el Instituto de Vivienda de Yucatán y la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, el cual dará pie a la entrega de mil subsidios de residencia económica, caunados a los apoyos similares autorizados en meses anteriores, permitirán a Yucatán ejercer cerca de 244 millones de pesos en esta modalidad. Como parte de dicho acuerdo, con una inversión de 65 millones de pesos, resultado de una mezcla de recursos entre la Federación y el Estado, desarrolladores del sector y la Comisión Nacional de Vivienda, mil derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que coticen en el Fondo Nacional de Vivienda, podrán obtener una casa con valor hasta de 280 mil pesos. Ante empresarios y funcionarios reunidos en la sede local de la Canadevi, el mandatario destacó la voluntad de las instancias gestoras de este tipo de esquemas, cuyo esfuerzo facilitó sobrepasar la cifra de 3.600 subsidios otorgados el año pasado y vislumbrar el cierre del 2015, con más de 4.000 incrementando así el número de beneficiarios que ahora podrán tener un patrimonio propio. Tanto el presidente de la Canadevi en Yucatán, Carlos Viñas Heredia, como el delegado estatal del Infonavit, Miguel Enrique López, coincidieron que el repunte que ha permeado en el sector durante los últimos tres años, pues se trata de una industria que genera aproximadamente una derrama de 5 mil millones de pesos y que representa 6% del Producto Interno Bruto de la entidad. Comunica y forma.